TIGRE VISIÓN Pero bueno, nada Hay muchas cosas por mejorar Y de acá en adelante Seguir avanzando de la mejor manera Dentro de todo ya se ve una mejoría Con respecto al partido de Boca Y es que se los ve más sólidos en la parte de atrás Sí, creo que sí La verdad que Boca nos movió mucho la pelota Nos tuvo la pelota Pero bueno, nada No estuvimos precisos, calculo Nos tuvimos finos Como capaz que este partido sí Porque no tuvieron muchas llegadas Creo que uno o dos Nosotros tuvimos oportunidades Pero bueno, nada De a poco ir mejorando Lo que nos falta Y bueno, nada Que sea de la mejor manera Ya se consiguió el cero en el arco Que era una de las cosas importantes Ahora conseguir romper el cero en el arco contrario Hoy ya se hizo un progreso Sí, sí, la verdad que sí De a poco, viste Vaya el cero Es muy importante para nosotros Nos da solidez Nos da confianza Y esperemos que siga así Por último, Félix Salimos de un clásico como Boca Vinimos a una cancha complicada Y ahora se viene otro clásico como San Lorenzo Ahora, ¿qué se tiene que mejorar? Declarar un rival que va a ser bastante difícil Porque viene de sacar muy buenos chicos El conjunto de Boedo Sí, sí, la verdad que sí Nada, la verdad que mejora muchas cosas Sabemos lo que tenemos que mejorar Nosotros, aparte de fusión Aparte del ataque Lo veremos la semana Lo que dice el Chimi Lo que dice Pablo Pero están enfocado En que tenemos que sacar La mayor del punto posible Para pelear ahí arriba Y bueno, nada, mejorar En todo aspecto Pero bueno, de a poco Las cosas se van a dar Muchas gracias, Félix La mejor información de Tigre En la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil